bienvenidos hoy amigos vamos a compartir el adelanto de tormenta letal que llegan mañana lunes para todos los jugadores level medios level alto recuerden amigos que para que puedan utilizar esta prototropa tienen que tener como mínimo los requisitos cuartel 14 armería level 13 y lo van a poder utilizar sin problemas durante toda la semana por ahí si están con cuartel 14 pero tienen armería al 12 traten de mejorarlo rápido en esta semana para que puedan utilizarlo al menos 34 días ok porque apenas desbloqueen la armería del 13 va a aparecer la prototropa también para ustedes pero tienen que apurarse que solamente duró una semana ok así que bueno vamos entonces a ver un poquito los detalles amigos de esta tormenta letal para que la gente por ahí que nunca lo vio nunca los probó la verdad que son increíbles y la verdad que se van a copar ok primero el tema de salud 2400 pero es una tormenta por ejemplo en esta cuenta ya viene la tormenta al máximo prácticamente se lo puede subir incluso hasta level 25 pero tampoco la verdad que es la gran diferencia nivel 24 con 2400 de salud para los jugadores level medio la tormenta va a venir seguro a level 15 y 16 y viene con una salud más o menos de 1500 a 1600 ok entonces también igual no hay mucha diferencia en lo que este año por segundo tenemos que hacen casi 1000 de año por segundo recuerden que este las tormentas estales disparen en rafa disparan morterazos pero en ráfaga y sacan una bocha de daño ok recuerden también que vamos a llevar 12 y 14 tormenta letales que es una bocha una bocha de daño y ahora lo vamos a ver ahí como pueden ver voy a llevar una lancha de médico la verdad que el tema de combinación de tropa también poco que decir porque si utilizan tormenta letal con una cuenta maxeada y tienen al bullet la verdad que los médicos no hacen falta para nada ahora si ustedes son una cuenta le leve el medio por ahí obviamente que no tienen bullet pero tienen capitana tienen cabán si tienen cabán tienen que llevarlo sí o sí con la habilidad de resurrección de tropa con esta que está aquí a ver les muestro para que me entiendan rápido con esta con la habilidad de resucitar tropas para que para que en el momento de donde por ejemplo encuentran una base que tiene cañón destructivo con cabán van soltando tropa para distraer al cañón destructivo o gancho o el prototipo que sea mientras la tormenta van a ir haciendo limpieza y aparte en caso que los lc le siguen a disparar las tormentas cabán siempre va a estar reponiendo la salud entonces cabán creo que es más clave con capitana también lo pueden utilizar capitana con hack capitana con bichos pero como que la capitana se adelanta se va a adelantar mucho más a la tormenta entonces puede ser que palme rápido entonces cuidado yo les recomendaría para los niveles medios más que nada que utilicen cabán ok no no capitana es un poco más seguro que van ahora para cuentas grandes ya obviamente bullet con vivir energética siempre es la mejor opción ok eso sí que lo tiene que tener bastante claro después otra cosita tormenta letal ocupa 6 de energía para desplegar cada tanque obviamente que los niveles medios por ejemplo van a llevar 67 tormentas 6 tormentas como muchos 7 en algunos casos pero van a llevar una tormenta por lanche entonces 6 de energía no va a ser tanto problema ahora una cuenta max ya da una cuenta grande podemos llevar por ejemplo 12 14 antor perdón 14 tormentas y ahí sí que se necesita bastante energía yo tengo por ejemplo en mi cuenta principal una sola obra maestra del 42% dopada se va a 84 con lo cual alcanza con una obra maestra dopada me alcanza para desplegar tranquilamente 7 lanchas de tormenta ok ahora si ocupamos las 8 obviamente va a ser imposible así que habrá que ponerse más energía pero no creo que es el caso con lo que tenemos más que suficiente ok quiero que vean un ataque citó más que nada demuestra ya que mucho no puedo atacar aquí porque las bases que tengo de prueba son todas bases muy sencillas de ganar entonces tampoco tenía mucho sentido limpiarme el mapa sí pero un ataque citó de muestra más o menos para que vean lo que lo que estormento ok primero que nada importante que el cañón boom que es una de las defensas digamos que siempre mete mucho miedo cuando vamos a hacer un ataque de tanques o algo así el cañón boom siempre siempre nos revienta no entonces importante que a las tormentas letal no les llega a disparar el cañón boom tienen un alcance tremendo tormenta letal que incluso los cañones 1 les llegan a pegar los conmos y ok pero miren por ejemplo acá los como están tan separados que yo creo que si los tiro al medio me puedo cargar los cañones boom sin problemas ok así que vamos a probarlo suelto ahí tormentas puede soltar una sola una sola lanchita para cada limpieza van a ver el desastre que hace tormenta solamente una lancha para hacer una terrible limpieza lo que sí como pueden ver los lc los conmos sí que sí que me van a estar pegando y me van a estar jodiendo pero yo solamente voy a jugar con una lancha no para que vean en el destrozo que pueden hacer y el alcance que tienen que es realmente lo increíble y la ventaja que tienen ahora el como tal vez se da vuelta y tal vez empieza a fastidiar lo que sí hay importante como les había dicho meter la lancha de médico en este caso que ya los como empiezan a fastidiar ahí sí que me va a obligar a soltar dos lanchas más por izquierda por derecha para poder hacer una limpieza tranquila suelto bicharraco para limpiarme las minas boom del camino pero con miren esto no cuando solté tres lanchas tres lanchas suficiente amigos para hacer desastre en un diseño completo por ejemplo no voy a jugar con bullet para que vean que a ver cuánto aguantan también las tormentas me están disparando tres lc de nivel máximo a ver si soportan sin problemas que van sin problemas bueno aparte también tengo tres estatuas de salud como que con tres va recontra sobrado pero ojo que los lc me están pegando durísimo me están me lo vaciaron bastante la verdad las tormentas en medio las está vaciando en los lc imagínense los niveles medios que no tengan tres estatuas de salud de tropas tienen que cuidarse mucho los lc porque sí que pegan durísimo es un entonces sería prácticamente en algunos diseños la lancha de médico va a ser muy importante pero la verdad que se pueden barrer bases completas sin ningún problema yo creo que una vez que la carne en la mano obviamente capaz que los primeros ataques capaz que hagan fail sí capaz que no le vaya bien los primeros ataques pero es cuestión de que van a tener los tormentas por una semana apenas vengan el primer día practican un poquito practican la combinación y después van a poder hacer seguro ataques perfectos sin ninguna baja ok yo igualmente mañana lunes voy a estar subiendo vídeo apenas llegue en la tormenta voy a estar subiendo vídeo con la cuenta pequeña haciendo recomendaciones con la cuenta de un billete que es una cuenta level 42 apenas llegue voy a estar haciendo unas recomendaciones compartir algunos ataques para que van más o menos vayan viendo algo de cómo se pueden destrozar bases completas sin tener bajas después también lo estaré subiendo tal vez un poco con mi cuenta principal esta semana recuerden que tenemos la fábrica tenemos hammerman lo vamos a destrozar pero lo vamos a pasar bastante bien más que nada con las cuentas pequeñas que son las cuentas digamos donde siempre en la semana por ejemplo la fábrica y hammer man siempre son un dolor de huevo porque es capaz capaz que no nos podemos pasar el evento completo ahora con tormenta letal tenemos muchas chances de reventar a todos en esta semana doctor terror hammerman la fábrica lo vamos a destrozar ok entonces la verdad que por ese lado digamos la vamos a pasar bastante bien y aparte bueno farbear el mapa no así que bueno mañana no se olviden tormenta letal bien tempranito requisitos importantes tener cuartel 14 armería level 13 para poder jugarlo gay cualquiera amigos cualquier otro dato que me haya olvidado de de mencionar acerca de tormenta en este vídeo me lo pueden dejar en la parte de de los comentarios ok cualquier dato y se los estoy respondiendo gay espero espero igualmente no haberme olvidado de nada cualquier duda pregunta ya saben me pueden comunicar se pueden comunicar conmigo a través de discos o telegram recuerden que los enlaces siempre están en la parte de la descripción en caso de lo que los enlaces no funcionen me avisan al disco me avisan al telegram por ahí o le avisa no sé si lo tienen por ahí en contacto ya cubo o alguno de los chicos que siempre están en el canal o amarito le mandan un mensaje amarito le dicen che los enlaces no están sirviendo después marito en una de esas me avisa a mí y yo los arreglo gay o simplemente me lo escriben la parte de los comentarios che los enlaces ya no sirven cambiar los tata y los arreglos pero recuerden que todos los enlaces para comunicarse conmigo siempre están en la parte de descripción los grupos de telegram y grupo de discos ok así que bueno eso era todo nos vemos más tarde amigos voy a estar subiendo vídeo con la cuenta pequeña bueno ahí me gustaría que decían ustedes si más tarde subo warship con mi cuenta principal donde ya estamos en liga de diamantes o subo con la cuenta pequeña que está en tres alas modo cofre elijan ustedes y yo más tarde estaré subiendo un vídeo dependiendo de los comentarios de ustedes si hay más más pedido por la cuenta principal o hay más pedido con la cuenta pequeña ok así que nada un saludo un abrazo y nos vemos más tarde en el próximo vídeo chao